¿Qué tal mis criptoganadores? Les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Sergio Blanco y si te gusta todo el tema relacionado a los nuevos juegos NFT, a los juegos blockchain y sobre todo a Axie Infinity, entonces este es tu canal. Te quiero comentar que recuerdes que tenemos un concurso abierto para ganarte dos becas de Axie Infinity, así que el vídeo te lo voy a dejar por acá donde hablo acerca de cómo es el sorteo y también te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que puedas acceder al formulario y llenarlo y poder participar por una de las dos becas. Dicho eso, continuamos. En el día de hoy les traigo un juego que me ha llamado bastante la atención, no solamente por la parte gráfica sino también por cómo está construida la arquitectura del token, de la quema de token, de la economía dentro del juego y lo que vamos a ver después cierto en el whitepaper, así que me pareció un juego bastante sólido de momento. Hay algunas cosas que tengo que levantar algunas banderas, así que vamos a ver este juego que es muy parecido a lo que es actualmente CryptoCards, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, pero con la diferencia de que estamos hablando de camiones ya, entonces este juego tienes que ser un empresario cierto que va a tener muchos camiones, va a poder tener también la posibilidad de hacer muchas rutas para enviar encomiendas ya, entonces este juego básicamente te invita y te motiva a ser un dueño de muchas rutas, dueños de muchos estacionamientos y de muchos camiones para poder crecer, para poder hacer tus viajes, etcétera. Este juego prometes bastante porque aparte de que tú puedas ganar cierto, tiene una parte también que vas a poder entrar gratis, es decir, free to play, pero con el inconveniente de que esos NFTs que te van a entregar no son realmente NFTs, si es que entra de manera gratuita, no son realmente NFTs, sino que vas a tener que construir tus NFTs a partir de esos ítems que te van a dar dentro de los juegos, ya. Bueno, ahora se los traigo fresquito este juego, todavía falta que salgan muchas cosas, pero quiero mostrarles algunas cositas interesantes. Por ejemplo, que se viene la presale en 4 días, ya. Actualmente hoy día estamos a 6 de diciembre, así que sería alrededor del 10 de diciembre, ya. Se viene la presale del TTF que sería el token de The Truck Farm, ya. Aquí nos muestra el contrato para que eviten caer en scam. Después les voy a estar diciendo las fechas exactas, pero básicamente ellos prometen una venta, una preventa de cofres, donde van a poder sacar tres tipos de cofres, plateado, dorado y de diamante. Y los porcentajes aquí los tenemos, ¿verdad? Tenemos por ejemplo el de plata, 50% de posibilidades de garage poco común y camión poco común, y 50% de garage raro y camión raro. A su vez el de oro, de camión raro y garage raro 50%, y el resto 50%, garage mítico y camión mítico. A su vez el de diamante, garage mítico y camión mítico 50%, y garage legendario y camión legendario el 50%. Yo personalmente voy a hacerme con unos cuantos cofres de diamantes. Recuerda que esto no es un consejo de inversión, solamente yo te muestro lo que voy a hacer, ya. Así que yo voy a estar atento a las fechas de las preventas. Ahora se viene la preventa del token, así que es bastante interesante. Tenemos también los tipos de camiones. Tenemos camiones comunes, poco comunes, raros, míticos y legendarios. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Primero, en el precio, obviamente, y segundo también que, según la rareza de estos camiones, va a poder tener un porcentaje de avería. Es decir, mientras más raro el camión, menos porcentaje de avería vas a tener cuando hagas un viaje. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el legendario tiene solamente 10% de posibilidad de tener un problema técnico. ¿Ya? El mítico un 20%, el raro un 30%, el poco común un 40% y el común un 50%. Es decir, la mitad de los viajes que hagas, el camión común te va a echar a perder algo, va a tener que arreglarlo, va a tener que mantenerlo, etcétera. ¿Ya? Este juego promete también muchas formas de quemar token y es por eso también que me llamó bastante la atención. ¿Ya? Actualmente estamos en la fase 1, terminamos la creación del token TTF, el whitepaper, las redes sociales, la página web, que es la que ven acá, que como van a ver, se ve bastante buena, bastante cariño y la han puesto. Estos chicos tengo que mencionar que son venezolanos, por lo menos el CEO venezolano, así que por eso es que podemos ver la página en español. ¿Bien? Luego tenemos la fase 2, donde tenemos algunas preventas de camiones, segundas preventas, ¿cierto? La auditoría, que esto aún no lo tienen, ¿ya? Esa es una de las primeras banderas que quiero ponerme a este proyecto, que aún no tienen auditoría. Después, bueno, también la versión del juego, la primera versión del juego, ellos prometen también que van a tener una especie de juego jugable, ¿ya? No tanto como lo que es actualmente CryptoCars y CryptoPlane, sino que algo más donde tú puedas divertirte, donde tú puedas manejar tus camiones, ¿cierto? y disfrutar un poco también del proceso de hacer un pedido, enviar un pedido y manejar por las calles. Así que va a estar bastante interesante. Y finalmente, en la fase 3, la beta cerrada del modo pvp, creación de app de TTF y modo pvp de TTF. En el whitepaper ellos mencionan que van a hacer énfasis sobre todo en dispositivos móviles, porque es lo que más la gente maneja, más que los computadores, sobre todo en Latinoamérica. Así que ellos prometen, por lo menos, tenerlo en distintos dispositivos móviles, ¿ya? Ellos le llaman al mundo, donde tú vas a hacer todos los viajes, a Meurosia, ¿ya? Donde tú realizas encomiendas, viajes y entregas. Gana dinero mientras juegas, obviamente porque es un play to earn y un free to play. Acá nos explica que la idea es que tú te hagas con un camión para poder empezar a jugar, ¿ya? Igual, lo entretenido de esto es que tú no vas a tener tanto límite de camión porque tú vas a poder hacer distintas acciones con los camiones. Ya sea, arrendarlos, venderlos, regalarlos, intercambiarlos y así también poder tener un ingreso pasivo, ¿verdad? Con el arriendo de tus camiones. Así que, mientras más camiones tú tengas, más estacionamientos vas a necesitar, ¿ya? Así que, no solamente tú puedes tener una tierra, que son las, o un estacionamiento, sino que también vas a poder tener más de un estacionamiento. Dos, tres, cuatro y también vas a poder desbloquear algunos estacionamientos extra de tus land, ¿ya? Para poder jugar, para poder manejar estos camiones, tú vas a tener que contratar los choferes, ¿ya? Escoge a uno de tus, de los camioneros, básicamente. Entonces aquí nos muestra, ¿cierto? De forma más divertida que tenemos, de momento, aquí nos muestra cinco camioneros, no sé si eso va a ser el número final, pero la idea es que tú tengas que gastar tus TTF, más bien gastar tus, la segunda moneda del TTF, que ahí vamos a ver cómo se llama, para poder contratar estos camioneros y así incentivar la quema del token, ¿verdad? Sin camioneros tú no puedes llevar ningún pedido, ¿bien? Y aquí tenemos los tipos de terreno, ¿ya? Los terrenos comunes solo tendrán dos carreteras para viajar y dos espacios para NFT con un espacio para desbloquear, ¿ya? El poco común tendrá tres carreteras para viajar y cuatro espacios para NFT, es decir, cuatro estacionamientos y un espacio para desbloquear. El terreno raro que vemos acá tendrá cuatro carreteras para viajar y cinco estacionamientos, con dos estacionamientos para desbloquear, ¿ya? Es decir, puedes tener un máximo de seis con el terreno raro. El terreno mítico solamente podrás tener cinco carreteras para viajar y seis espacios para NFT, es decir, seis estacionamientos, con dos espacios extra para desbloquear, es decir, ocho. Y el terreno legendario, el que vemos acá como futurista, ¿verdad? Tendrá seis carreteras para viajar y siete espacios, siete estacionamientos, más dos estacionamientos extra para desbloquear, es decir, nueve estacionamientos en total. Como te decía, tú puedes comprar uno o dos LANs, no importa mucho el número de LANs que tú tengas. Y aquí nos dice que puedes armar tu propio NFT si es que ingresas por la parte free-to-play, si es que no quieres comprar, ¿cierto? Tú puedes empezar a armar tu propio camión con cada una de estas partes. Tenemos el motor, aceite, limpia, parabrisas, etc. Sistema eléctrico, remolque. Finalmente también van a abrir un marketplace, todavía esto no está, pero donde vas a poder intercambiar y alquilar tus camiones, venderlo y comprarlo, todo con la moneda de TTF, ¿bien? La moneda, por así decirlo, principal del juego. Y bueno, vamos a ir a ver, quiero mostrarles un poco el white paper, porque me lo leí completamente para que ustedes lo puedan entender mejor. Les voy a hacer un breve resumen. Aquí, por ejemplo, hay algunas cosas que quiero mencionarles. Por ejemplo, van a haber tres tipos de viajes, los cortos de tres días, los medianos de cinco días y los largos de siete días. Y aquí nos explica que según el terreno que nosotros tengamos, vamos a poder hacer uno u otro viaje. Aquí también tenemos los camiones, la probabilidad de que se salgan los camiones si se ven bastante lindos, ¿verdad? Llamativo. Aquí también, por ejemplo, nos explica un poco el sistema de las averías. Sabemos que las averías van a darse según la rareza del camión, ¿verdad? Y el pago va a ser en DSL, que esta es la moneda interna del juego, que es la abreviación de Diesel, ¿ya? La moneda de Diesel y la moneda de TTF. Así que la moneda de Diesel es con la que tú vas a pagar al mecánico para que te vaya a arreglar los camiones, si es que se averían. Y aquí te dice un poco los precios de la mano de obra, ¿cierto? Los cauchos 5DL aproximadamente van desde los 5 DSL hasta los 10 DSL, ¿ya? Para los distintos arreglos que haya que hacerle. Y bien, entonces también quiero mostrarles un poquito acá cómo van a ser los gastos y las ganancias. Los gastos para el inicio del viaje vas a necesitar gasolina, ¿cierto? 100 Diesel DSL, el equip de reparación 200 DSL y envío de mecánico 25 DSL. Y finalmente los retiros van a ser cada 15 días, ¿ya? Y por ejemplo vas a tener que retirar con un impuesto total del 30%, lo que se va a ir restando 2% diariamente. Muy parecido a lo que es actualmente CryptoMines, ¿verdad? Así que cada 15 días el retiro, pero poder retirar antes con la comisión del porcentaje que lleva hasta el momento, partiendo del 30% en los 15 días. Y la buena noticia también, chicos, es que este juego va a tener un oráculo, ¿ya? Entonces va a equilibrar el pago del TTF, de la moneda principal, con cómo esté en el mercado, ¿bien? Entonces va a equilibrar tanto los pagos, las ganancias, los gastos que se hagan dentro del juego, igual como es hoy en día CryptoMines, ¿cierto? Así que bastante bien por ese lado, porque ya sabemos que a muchos de las comunidades les gusta este tema de los oráculos. Bien, entonces aquí por ejemplo nos explica un poquito más en detalle cómo serán los usos del token y qué va a pasar con el token dentro del juego. En este caso nos dice que la compra y venta de camiones y piezas dentro del marketplace las podrás hacer con el token, ¿verdad? Podrás cambiar el TTF en los mercados Exchange y el TTF será protagonismo para realizar pagos de fee dentro del juego, ¿ya? Todos los intereses que cobren, ¿cierto? Lo vas a hacer con TTF. Y también podrás obtener TTF jugando diariamente. Y bueno, y aparte también vas a poder conseguir el token DSL, el que puedes conseguir completando los viajes cortos, mediano o largo a través del tiempo, ¿bien? Y se podrá usar para comprar repuestos, pagar a mecánicos, para solucionar averías y para canjearlo por TTF también, ¿ya? Es un poco con lo que pasa hoy, lo que pasa con Plant vs. Undel, ¿verdad? Que partió con su token del juego PBU, se cambiaba por uno, ¿cierto? Cada 100 de los tokens internos, ¿verdad? del juego, se cambiaba por un PBU. Y en este caso es lo mismo, cada 100 DSL, tú vas a poder cambiarlo por un TTF. Esperemos que la economía sea sustentable, ¿verdad? Todavía no sabemos cómo se va a comportar, pero es un riesgo que tenemos que básicamente aceptar si es que nos vamos a meter a esta clase de juego. Como ustedes saben, dependemos mucho de cómo se trate, ¿cierto? El juego, cómo se desarrolle, de las decisiones que se tomen, etc. Y va a ser un juego dentro de la Binance Smart Chain, ¿ya? Y aquí tenemos algo interesante también, la distribución del token. Vamos a tener en los rewards, ¿cierto? Recompensas. En las recompensas vamos a tener un 71%, ¿ya? Alrededor de 214 millones de TTF. En la preventa, un 0,33, un millón. La liquidez, ¿cierto? del token, un millón. Y el marketing y reserva, 39 millones. Ahora, el team se lleva un 15%, yo lo encuentro razonable. Límite de razonable, ¿cierto? Porque son 45 millones de TTF para el equipo, que si bien no es poco, hay algunos juegos que yo me he encontrado con mucho más porcentaje para el equipo. Así que, de momento lo encuentro bien. Y aquí nos hizo un poco más de las cosas, algunos detalles. Si ustedes quieren verlo, voy a dejar el enlace de este white paper en la descripción de este video. Y bueno muchachos, más que nada eso. Vamos a ver el tema de las fechas importantes. Pero antes quiero mencionarles algunas banderas amarillas que he detectado en este juego. Que si bien todavía es muy temprano para hablar sobre eso, porque recién lleva un mes de creación. Entonces, el juego como tal no está desarrollado, el gameplay no está desarrollado. Por lo tanto, la auditoría tampoco está desarrollada. Ya vimos que la van a hacer después de que pase la primera etapa, en la etapa 2. Pero eso sería un detalle. El otro detalle es que no tienen, o por lo menos de momento no se ve en su página web, algunos partners. Ya no tienen partners que sean como visibles, ni famosos, o conocidos, ¿cierto? Entonces, eso tampoco le resta un poquito de confianza, ¿verdad? Otro tema también muy importante que estuve hablando también con el equipo. Y sobre todo estuve hablando también con uno de los que lleva su comunicación. Que es Cristian Bastidas. Su canal lo voy a dejar en la descripción de este video. Él me comentaba que de momento no tienen fotos del equipo. No muestran sus caras, no muestran su rostro, ni lo que hacen, ni sus linkedin, etc. Ni sus redes sociales. Entonces, eso para mí es súper importante. Ahora, según lo que me dijeron, es que lo van a hacer en los próximos días. De hecho, deberían hacerlo hoy día mismo. Así que yo no quise esperar porque prefiero subir el video. Y que después ellos puedan hacer los cambios. Y ya tener el video y ustedes puedan estar informados, ¿ya? Así que esas serían las tres observaciones que yo daría de momento para invertir en este proyecto. El juego se ve bien establecido, ¿cierto? Bien diseñado. La página web se ve bastante bien. La gráfica también se ve bastante bien. Dicho eso, yo voy a arriesgarme igual. Recuerda, si te vas a meter, solamente mete el dinero que estés dispuesto a perder. Bien. Ahora vamos a ver algunas fechas importantes. Aquí las tengo para que ustedes se las puedan memorizar. Anótenlas por ahí, ¿cierto? En algún papelito. O incluso en el calendario de su celular o de su computador. El 9 de diciembre. El 9 de este diciembre. Tenemos la venta especial de Mystery Box. ¿Ya? 60% de descuento. Incluye camión, LANs, garage. Esa venta de Mystery Box va a ser, para mí, el punto clave. Yo me voy a meter en esta preventa. Porque me interesa mucho tener LANs, los camiones y todo eso para poder jugar. ¿Ya? Así que el 9 de diciembre. El 10 de diciembre tenemos la venta de White List del Token TTF. ¿Ya? Por 0,1 dólar. Para los 100 sorteados en la White List. ¿Ya? Si no sabes cómo ser sorteado en la White List. Te voy a dejar acá abajo en la descripción de este video. El link para que puedas entrar a la White List. O que puedas participar para entrar a la White List. ¿Ya? Que se va a hacer el 10 de diciembre. Luego, el 11 de diciembre, la venta de White List del Token TTF por 0,2 dólar. Ya para los 100 sorteados de la White List. Y el 12 de diciembre, también una venta de White List del Token TTF por 0,3 dólares. Para los 100 sorteados. Es decir, van a haber 3 sorteos de White List. Luego, el 18 de diciembre, tenemos la venta de LANs, los garage con VUSD. ¿Cierto? Y el 20 de diciembre, la venta de LANs y camiones con Token TTF. Ahora, esta fecha también es importante porque es la que dicen en su página web. El 20 de diciembre. El 20 de diciembre sería la fecha que tienen acá para vender estos cofres. ¿Ya? El cofre de plata, el cofre de oro, el cofre de diamante. Donde vendrán también, me imagino, los camiones. Y bueno muchachos, eso ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video, por favor, apóyame con un like para poder seguir subiendo este tipo de contenido. También compártelo con alguien que tú crees que le pueda servir. Y sobre todo, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis contenidos que estaré subiendo. Así que, muchas gracias por asistir y hasta pronto.